Marvel, te la compro. ¡Quiero ser un hechicero supremo! Ok, no. Ok, no. Bienvenidos a un review más Cyber Souls. Mi nombre es Ness y tal vez, tal vez estamos frente a la película más inteligente y sabia de Marvel. Les estoy hablando de Doctor Strange. Through the Mystic Arts, we harness energy and shape reality. We travel great distances in an instant. ¿Qué pasaría si mezclamos un poco de Inception, Matrix y una pizca de Harry Potter? Pues es justamente la película de la cual les voy a hablar el día de hoy, Doctor Strange, Hechicero Supremo. Vaya que me he llevado una gran sorpresa con esta película, la cual nos habla de cosas intangibles como el alma, como los cuerpos astrales, como el tiempo, los loops infinitos en el mismo. Y bueno, muchas otras cosas que la verdad me llamaron la atención y que solamente he visto en estas películas que les mencioné al inicio. Esta película está protagonizada por nada más y nada menos que Benedict Cumberbatch. Lo hemos visto en películas nominadas al Oscar, como lo es Código Enigma, no se la pierdan, de verdad se las recomiendo muchísimo esta película. También en el papel de Sherlock y bueno, pues al lado de él está Tilda Swinston, que la hace aquí como es una pues antigua mujer, la cual le va a transmitir todos los conocimientos a este señor. Y ella la hemos visto en papeles como Narnia, por ejemplo, como la bruja blanca y un papel que me gustó muchísimo al lado de Keanu Reeves en la película Constantine. Ella fue el arcángel Gabriel. Ella tiene pues un poquito de, es un poco andrógina esta mujer, puede hacer papeles como de hombre, como de mujer y le quedan bastante bien, ¿no? Es bastante extraña, muy underground esta chica y ha hecho películas bien, bien raras. Rachel McAdams, una mujer que me cae muy bien desde el diario de una pasión. Actúa muy padre esta niña. También la vimos últimamente en la película nominada Spotlight, la cual ganó el Oscar incluso como mejor película. Finalmente tenemos al malo, él es Max Mikkelsen. Él lo hemos visto en infinidad de películas, pero nunca nos acordamos de su nombre. Pero ahí está un papel cumplidor y hasta ahí nada más. La película trata acerca de un neurocirujano llamado Strange, el cual pues tiene todo en la vida. Dinero, una buena casa, fama como neurocirujano y obviamente un pulso muy pero muy especial para operar a sus pacientes. Pero todo eso se le viene abajo cuando tiene un accidente automovilístico en el cual justamente se daña su mayor don, que son sus manos. Y bueno, pues pierde ese pulso, le tiemblan las manos y en su desesperación está tratando de buscar una cura, ya que su compañero de quirófano no lo pudo curar al 100%. Sí tiene sus manos, no las perdió, sin embargo ya no tiene ese don para operar. Y obviamente toda su carrera pues se viene abajo, trata de buscar muchas soluciones. Entre esas cosas, pues escucha de un paciente que se recuperó completamente de algo que no debió haberse recuperado, por lo menos clínicamente hablando. Lo busca, le pregunta cómo le hizo para poder recuperarse y le dice que, bueno, pues tiene que emprender un viaje hacia los Himalayas, en el cual podría aprender muchísimas cosas en un lugar llamado Karmantaj. Y ahí es justamente donde comienza toda la trama de esta película, donde se encuentra a The Ancient o La Antigua, en la cual, bueno, pues esta mujer, Tilda Swinston, le va a mostrar las artes de la hechicería. Y ahí se va a empezar a inmiscuir en todo esto, este doctor, el cual, pues al principio llega, pues sin creer absolutamente nada, llega muy dicharrachero, entonces, bueno, pues va a aprender una gran, gran lección con esta mujer y obviamente con un grupo de personas, las cuales les van a mostrar, pues, secretos que solamente un hechicero puede conocer. Vaya que Marvel se arriesgó completamente al hacer algo así, con cosas muy intangibles. Me gusta el hecho de que se hable del ego y de que, bueno, pues obviamente tienes que rendirte para encontrar una resurrección de tu ser interior y obviamente para encontrar los poderes que tienes dentro de ti. Sí, está muy interesante toda la trama en general. Es sencilla, no es tan complicada como Inception, por ejemplo, que te habla, pues, acerca de los sueños y de las capas y todo este tipo de cosas. Sin embargo, sí te habla de otras dimensiones en las cuales, bueno, pues se encuentran realidades alternas donde puedes hacerle daño a los seres humanos y en otras donde no. También nos habla del tiempo, los bucles de tiempo. Me encantó esa parte de la película que, pues, ya ustedes van a poder ver. Pero hasta el momento me parece la película más sabia y sobre todo más inteligente de Marvel. Cabe recalcar que este héroe, pues, es un humano común y corriente. Eso me gustó muchísimo. El cual pudo aprender a controlar su ser y obviamente, pues, aprendió las artes de la hechicería. Los efectos especiales son muy, pero muy buenos. Vale la pena de principio a fin. Se parecen mucho a los de Inception. Hay momentos en los que te pierdes un poco. También en Ant-Man, pues, hay esa película también de Marvel en los cuales te muestra otras dimensiones u otros lugares muy, pero muy diferentes a los que existen en esta tierra. Y me gusta que hagan uso de ese tipo de recursos para crear universos diferentes. También la música es buena. No llega a ser épica como me gustaría, ¿no? Sin embargo, es cumplidora. Las actuaciones, sobre todo la de Benedict Cumberbatch y las de Tilda Swinson, son geniales, como ya les comenté anteriormente. Entonces, vámonos a la parte que no me gustó de la película. La verdad es que hubo muy pocos en contra. Yo diría que, híjole, el malo de la película o el medio malo, porque hay dos malos aquí, no les voy a dar más cosas o spoilers. Simplemente les puedo decir que... Le faltó algo. Le faltó algo y creo yo que puede salir en alguna otra película. No me gusta esto de los entes omnipotentes, los cuales quieren venir también a conquistar todo el mundo, tipo Suicide Squad, que no tienen una razón específica, pero que simplemente vienen aquí y quieren destrozar o devorarse la tierra. Esas cosas como que no tienen a veces sentido. Y bueno, pues en este caso también usan este recurso, pero no se ve tan mal. A pesar de que no soy gran fan de Marvel, les quiero decir que esta historia me gustó mucho. No tengo un background de los cómics de el Doctor Strange, así es que yo fui sin expectativas. Más o menos, bueno, vi algunas curiosidades y cosas así por el estilo. No necesitas leer los cómics. A lo mejor los villanos, pues tal vez enterarse un poquito más de dónde vienen y todo eso. Sería bueno leer algún cómic, pero para cualquier persona puede ver la película muy, pero muy fácilmente. Antes de darles mi calificación, les quiero comentar que obviamente esta película da para una segunda y hasta una tercera parte tal vez. Pues ya en el 2018 hay planes de que Doctor Strange regrese. Así es que muy pronto lo volveremos a ver. ¿La vería de nuevo o la compraría? Definitivamente sí. Es una película que quisiera ver de hecho de nuevo en el cine. Y ya cuando quieres ver una película de nuevo en el cine es porque te gustó bastante. Tiene ese clásico humor de Marvel que le pone normalmente a Iron Man y eso también me gustó mucho. Benedict Cumberbatch, bueno, hace un match perfecto con este personaje. Mi calificación para esta película es un... 9.5 Así es, 9.5 se lleva. Creo que es de lo mejorcito que he podido ver de superhéroes. Tal vez también ahí se va con algunas de las películas de X-Men que me ha gustado mucho la trama. Sin embargo, esta película por el momento es mi favorita de superhéroes. Y bueno, pues también les recomiendo muchísimo no se vayan a ir al final de la película porque hay dos escenas poscréditos y son muy, pero muy buenas. Ah, y por cierto, en medio de la película también sale Stanley. Así es que quédense al final de la película. Y pues bueno, pues esa es mi opinión. Lo más importante sería ahora que ustedes me digan su opinión de esta película. ¿Realmente les pareció tan buena, tan inteligente como yo lo estoy diciendo aquí? No olviden también que abajo les dejamos todas nuestras redes sociales y aquí la página de Facebook para que sigan viendo contenidos de películas, cine, cómics y anime con Rubén, con Eric y con todo el Cyber Team. Que por cierto, próximamente nos vamos al Xbox Fest. Así es que estamos en contacto. Nos vemos. Yo soy Nes en el próximo review de cine. Quiero ser un hechicero supremo. Quiero ser un hechicero supremo. Quiero ser un hechicero supremo. Ok, no.